Y esta madrugada se registró un incendio en el centro de cómputo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Hasta el lugar llegaron los bomberos para tratar de controlar las llamas que consumieron absolutamente todo el material electoral que iba a ser utilizado el próximo martes 13 de septiembre. Yo en una ola donde había material electoral, al llamado de los vecinos nos constituimos al lugar donde se conceptó un incendio de tipo estructural. Se pudo controlar con 5 mil litros de agua. El mismo fue provocado por, se supone que sí fue provocado por personas ajenas que entraron al lugar. ¿Qué es lo que se quemó? Se quemó puro material electoral y escritorios, sillas. ¿Los guardias de seguridad habían visto baños? Lo que indican que el guardia de seguridad vio algo pero no pudo hacer nada porque la gente se escapó. ¿Todo se quemó? Todo el ambiente y el material electoral.